Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con estas noticias del FC Barcelona, aunque tenemos un par de noticias interesantes en el día de hoy. Vamos a hablar de Ferran Judgla porque el jugador está que se sale en Bélgica y es que es otro error del Barcelona. Hemos vendido a este jugador que ya se le habían cositas buenas en el Barça, ¿ve? Sinceramente, cuando subió al primer equipo lo hizo bastante bien teniendo en cuenta que es su primera temporada jugando en la élite. Y es que ahora hemos cometido el error de venderlo. Es que no lo hemos ni cedido, lo hemos vendido. Y ya verás que este jugador se va a salir esta temporada. Sinceramente, como ya he dicho, se le habían cositas en el Barça B, en el Barça, en el primer equipo, también se le habían cositas. Pero la necesidad de vender a lo loco también, sinceramente, porque yo me hubiera quedado con este jugador. Siempre lo he dicho. En vídeos anteriores, hablando de Judgla, siempre he dicho que yo me he quedado con este jugador. Y como mucho, lo cedería, pero no venderlo. Y también vamos a hablar de Memphis Depay porque la Real Sociedad está interesado en el jugador holandés. Pero antes de seguir, te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del FC Barcelona. Muy bien, y es que Ferran Judgla sigue protagonizando un gran inicio de temporada en el fútbol belga tras dejar al Barcelona. Y es que el delantero catalán marcó este viernes dos goles en la victoria del Brujas ante el Charleroi. No sé si lo he dicho bien o no, es que vaya nombre que tienen estos equipos. Lleva cinco goles en seis jornadas de la Liga belga y se sitúa como pichichi de la Liga. Por ahora, obviamente, acaba de empezar. Y ahora su equipo es titular. Titular es el líder provisional. Otro error de Barcelona. Cinco goles en seis partidos. No estoy diciendo de que, bueno, tenemos que quedar a este jugador y ponerlo y titular y titular y titular. No, porque no es un jugador titular, sinceramente. Para el Barcelona no es un jugador titular, pero es un jugador que te puede, pues, revolucionar el partido a falta de 15 minutos, 30 minutos, 20 minutos, para poder darle descanso a Lewandowski. Y así, pues, si tú quieres vender a Guameyang y a Depay, pues lo puedes hacer. Tranquilo, bueno, tranquilamente no, pero lo puedes hacer. Te la puedes jugar. Y te puedes quedar con Lewandowski y con Juglar. Ahora el Barcelona quiere vender a estos dos jugadores y ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si vende a estos dos jugadores? ¿Qué nos vamos a quedar con Robert Lewandowski? ¿Para qué? ¿Para estar pidiendo otro delantero después? ¿Para rotar? No. Yo creo que el Barcelona ha hecho un error grande vendiendo a estos jugadores. Vendiéndolo. Es que lo vendieron. No lo seguieron. Yo pensaba que lo habían seguido. No, no, no. Lo vendieron. Hasta 2027, que tiene el contrato con el Brujas. Error grande del Barcelona. Ya veréis que esto ha sido un error grande del Barcelona. Queda grabado aquí. Y vamos a continuar porque Memphis Depay no está por la labor de irse cedido, porque la Real Sociedad lo quiere cedido a la Real Sociedad. El interés del club vasco. Desvelado por el Desmarque no ha sido bien acogido por el jugador que no contempla la opción de continuar la Liga Española si se va. O sea, este jugador si se va de Barcelona no quiere estar jugando aquí en la Liga Española. Bueno, eso es bueno para nosotros, para no tenerlo de arriba. El entorno del propio jugador ha confirmado a este periódico que no ve ni un ápice de posibilidad de ser uno de los jugadores que cubrirá el hueco que ha dejado Isaac al irse al Newcastle. Y es que me parece totalmente lógico. Bueno, es un equipo que no está jugando ni Champions y obviamente esos jugadores, Memphis Depay, Como Aguamellán, también lo que dijo Antitti, pero lo de Antitti no tiene explicación, sinceramente. Son jugadores que quieren jugar Champions, como lo que está pasando con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se cree ir del United porque no está jugando Champions, el Manchester United. Es solo por eso. Hay jugadores que quieren jugar Champions y la Real no es un club que juegue Champions a día de hoy. Así que es normal que el jugador no se quiera ir. Ojo que sería un gran fichaje para la Real. Y yo pienso que, bueno, ahí Memphis Depay podría ser un jugador pues titular indiscutible. Pienso yo, ¿eh? Pienso yo, porque es verdad que es bastante irregular que es el problema que tiene Memphis Depay, que es un jugador bastante irregular. Te puede hacer 3, 4, 5 partidos bien, otros 5 mal, después aparecer de nuevo, desaparecer y así lo ha hecho. Lo he pasado en Barcelona ya, sinceramente, y en otros clubes. Yo pienso que, bueno, es un jugador que tiene sus cosillas. No sé si estás de acuerdo conmigo. Déjame saber aquí en los comentarios, darle un buen like al vídeo, suscribiros a este canal y nos vemos en el siguiente vídeo.